Bien, ahora me corresponde presentar a la niña bonita, pues, nuestro cobre. Esta es una canción lógicamente dedicada a la nacionalización del cobre que ocurrió el 11 de julio de 1971 y yo la hice en octubre del 71 a instancia de una de una sugerencia que me hizo el entonces presidente de la FECH, que era Alejandro Rojas. Nos conocíamos, así que me dijo, en la FECH vamos a organizar un festival de la canción que tiene como rubro especial el cobre. Entonces me entusiasmé con la idea porque yo viví de manera muy emotiva el 11 de julio y me decía incluso, ¿cómo puede emocionar tanto que el cobre chileno pase a ser chileno? Claro, y bueno, tiene su filosofía eso porque uno puede pasarse la vida sin saber quién es uno, ¿no? Sin descubrirse. Parece. Y como te contaba, el 11 de julio iba a haber una celebración tremenda desde La Moneda hasta Plaza Italia con escenario gigante. Pero sucedió que el 8 de julio hubo un tremendo terremoto en la quinta región que dejó la escoba. Se implantó incluso estado de emergencia, estado de sitio. Lo recuerdo también porque muchos, cientos, no sé si miles de jóvenes de la época fuimos a trabajo voluntario a remover escombros y todo eso. Claro. Y razón por la cual no se pudo celebrar el 11 de julio como tenía que ser porque había un estado de emergencia. Era un poco luto porque había habido también muertos y muchas casas derribadas. Entonces tal vez fue eso también que influyó a que yo pusiera todo mi amor en esta canción que felizmente resultó bonita y mucha gente la conoce hoy en día. Y participó en el concurso, ¿no? Bueno, sí, pues. Y fue primera. Primera, pues sí. No la canté yo, la cantó. En ese tiempo eran Los Pasos Rojos que eran amigos y camaradas de ese entonces también. que se llamaba Fernando Cuevas y Rodrigo Cifuentes que estudiaban ingeniería en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y eso se hizo famosa con Quile Bayú. Claro. Y el año 2003 la grabó su autor, pues. Y ahí se hizo más famosa. ¡Uf! Ya. ¡Uf! ¡Uf!